Apoyar una causa tan gloriosa, ruego que acepten mi más cordial agradecimiento por este distinguido testimonio de su aprobación. Pero si acaeciera algún suceso desafortunado, desfavorable a mi reputación, ruego que sea recordado por todos los caballeros de la sala, que yo, en este día, declaré con absoluta sinceridad que no me considero a la altura del mando con que se me honra. En cuanto al pago, señor ruego que se me permita acercar al Congreso, que ninguna consideración pecuniaria habría podido tentarme a aceptar este arduo empeño a expensas de mi tranquilidad y que lo recordaras. Ven, ven connos, hay alguien que quiero que conozcas. Siento haberte tenido que separar así, pero lo último que necesitamos es una pelea entre vosotros. Conor, permíteme presentarte a nuestro recién nombrado comandante en jefe, George Washington. Ah, así que eres el que salvó a Sam y John en Lexington. Los patriotas hicieron eso. Yo simplemente les presté ayuda. Tan valiente como humilde. Nos vendrían bien más como tú. Lo siento, pero debes disculparme. Ahora debería ir a atender a Charles. Parece descontento por no haber recibido el mando como esperaba. Me alegro de conocerte, Connor. Dime qué tienes, noticias de Pitcairn. Dicen que se ha refugiado en Boston, protegido por un millar de casacas rojas. El único modo de ir a por él es obligarlo a salir. Por suerte, estamos lanzando una ofensiva contra la ciudad precisamente con ese fin. Israel Patnam está al mando de nuestras fuerzas. Entonces, enséñale esto y te proporcionará la ayuda que necesites. Lo encontrarás en el campamento de Bunker Hill. Te lo agradezco mucho. No es necesario. Es lo menos que puedo hacer. Pitcairn es peligroso. Cuanto antes nos libremos de él, mejor. Podría decir lo mismo de Charles Lee. Eso es algo totalmente diferente. Tejémoslo para otro día. Mejor que salgas hacia Boston. Uno domingo guardo los demás inadim industrias. Vía.